¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y os podéis enterar sobre todo de cuando hago vídeo en el canal, ¿no? Cuando hago vídeo de Dragon Ball y eso Bien, bienvenidos al canal, deja tu like, suscríbete si no lo estás Y empezamos con el vídeo, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España? ¿De verano? ¿O los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS Y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además Hay sección Donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball Tu aplicación Corre Descárgala Que es gratis Y os dejo el enlace Para que podáis disfrutarla Recordad OneFootball Como ya sabéis, Saiyans Llevamos dos años Dando soporte a este juego Desde que salió No he dejado de subir Dragon Ball Xenoverse 2 Creo que es el juego de Dragon Ball Al que más fiel he sido Y ahora toca el DLC 9 DLC 9 de Dragon Ball Que promete ser impresionante Aún no se ha confirmado Todo el contenido del DLC Pero sí sabemos que vamos a tener a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Que vamos a tener a Vegeta Super Saiyan God Dios Rojo De la película de Dragon Ball Super Broly Y también se sabe Que vamos a tener a Ribrian A la espera está De ser confirmado Broly En estado base Con el modo Furia Y vamos a tener Una nueva transformación Una transformación Que se va a añadir A una que ya tenemos En primer lugar Las filtraciones Están hablando Bueno Vais a ver la captura Original De la V-Jump Este es el primer diseño Que vais a ver De Vegeta Super Saiyan Blue Evolution A mi me gusta Tiene un toque bastante bonito Lo único que Todas las habilidades Pues algunas son copiadas En el caso del Final Flash Se va a poder teletransportar O el cañón garlic Creo que era Una de las dos Y va a tener Unos efectos Diferentes Pero Están empezando a decir Que Vegeta Va a estar En Super Saiyan Blue Como maestro En Dragon Ball Chinoverse Así que podríamos tener Un maestro nuevo O seguiríamos La estela De Vegeta Como maestro En forma De Super Saiyan Blue ¿Vale? Esto por una parte Por una parte El tema de Vegeta Super Saiyan Blue No se sabe si va a ser Bueno Personaje nuevo va a ser Pero no se sabe Si va a estar En la casilla De Vegeta Super Saiyan Blue O va a ocupar Una casilla nueva De personaje Eso aún no se sabe Pero que el personaje Va a estar Seguro que sí Y el personaje No va a estar Como transformación Ni nada No Va a estar Como personaje ¿Vale? Luego Por otra parte Nuestra transformación Bueno Va a haber una nueva transformación Pero esto es algo Un poco complicado Un poco delicado Nuestra transformación Super Saiyan Blue Va a poder Transformarse En Super Saiyan Blue Ascendido Super Saiyan Blue Evolution Super Saiyan Blue Ascended Lo que queráis llamarlo Aquí hay un Goten Que está bastante bien El tío Vale Como digo Vamos a tener La transformación Super Saiyan Blue Ascendido Super Saiyan Blue Evolution Esta se conseguiría Estando principalmente Al nivel 95 Y no se sabe Si va a ser una extensión De la transformación O va a ser una transformación Nueva Yo creo Que va a ser Una extensión Del Super Saiyan Blue Que ya conocemos Pero aún quedan datos Por confirmarse ¿Vale? Entonces Vamos a revivir un combate Entre Vegeta y Goku Y la verdad es que estoy muy contento De este DLC Me cabreó un poco El hecho De que Ribrian Y Vegeta Estuviesen en el DLC Era como muy vacío No podía ser normal Así que han decidido Meter a Vegeta Que creo que está bastante bien Y ojo Porque el DLC Podría salir En 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 este mes Así que A lo mejor Hay un DLC 10 ¿Vale? Por otra parte Hemos visto un poquito De la actualización gratuita ¿Vale? Que la actualización gratuita Va a traer figuras del modo héroe coliseo Alguna que otra cosita más A lo mejor Algún maestro que otro Y luego Cabe comentar Que también van a haber Misiones secundarias Obviamente También van a haber Misiones secundarias Siempre con todos los DLCs Suelen sacar Algún tipo De misión Secundaria ¿Vale? Lo que no se sabe Si va a haber historia Tiene pinta De que no vaya a haber historia Podría haberla ¿Eh? Pero tiene pinta De que no la va a haber ¿Vale? No vamos a tener Historia Que es lo que la gente Que es lo que la gente busca Lo que la gente quiere ¿No? Historia Un poquito de historia Principal No estaría mal ¿Eh? De historia de juego A mi personalmente Me gustaría Pero bueno Esos dos Vegetas Van a dar mucho juego Vamos a hacer vídeos De combates De esos Vegetas Porque creo que merecen Bastante Bastante La pena No me he cambiado Sua super alma Vale Y ahora le voy a dar bien Pues no le he dado Eh Unos combates muy chulos Vamos a hacer gracias al DLC A por lo mejor Vegetta Super Saiyan Blue Evolution Contra Jiren Goku Ultra Instinct Versus Vegetta Blue Evolution En niveles de poder Bastantes vídeos chulos Van a salir de aquí Y eso Me pone realmente Muy Muy contento ¿Vale? El poder subir contenido De Xenoverse 2 Me pone muy contento Ya sabéis que va a salir Dragon Ball Z Kakarot Y que el Xenoverse 2 La verdad es que está Bastante bien Nos enfrentaremos al nivel De poder de Vegetta Super Saiyan Blue Evolution Y lo compararemos Con el Vegetta Normal ¿Vale? El Vegetta Super Saiyan Blue Normal quiero decir Y miraremos a ver Cuáles son los niveles De poder ¿Vale? Quería hacer en honor a Vegetta Este combate Que creo Que está Bastante bien Pero no os olvidéis De que En este DLC Pues ya tenemos 3 personajes Vegetta Super Saiyan God Vegetta Super Saiyan Blue Ascendido Ribrian Una transformación Para tu personaje Misiones secundarias Seguro Algunos ataques Seguro Algunas Algunas super armas Seguro Alguna ropa Seguro Vamos a tener Bastantes cositas ¿Vale? Y la actualización Gratuita Es un placer Estar con vosotros En Dragon Ball Xenoverse 2 Y que se siga actualizando El juego Y me gustaría Que saliera un Xenoverse 3 Pero obviamente Con el Dragon Ball Z Kakarot Muy, muy difícil Lo veo Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y recordaros Que en el canal secundario Estamos subiendo WWE Y voy a subir Como era Smackdown Cuando yo lo jugaba Y cuando yo Seguía la serie Con Smackdown vs Raw 2008 Un vídeo Que me haría mucha ilusión Que vieseis en el canal secundario Y que podéis encontrar El canal secundario En la descripción De este vídeo Muchas gracias Por haber estado aquí Y nosotros Nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Con Dragon Ball Xenoverse 2 Hasta la próxima Science Chao, chao ¡Suscríbete al canal!